El tema del desagüe, que hace unos 70 años aproximadamente en la vivienda donde yo vivo ha vivido mi abuela y siempre han tenido el mismo problema de inundación. Han pasado distintas gestiones, no dan una respuesta absoluta al problema y solamente las respuestas que dan, como en este caso hoy emergencia social, que sí estuvo presente, pero con el tema de colchones y cajas de alimento. Solamente para las familias más damnificadas, siendo que como vecinos nos vemos perjudicados todos el barrio ante esta falta de respuesta. Vecinos del barrio Marqués de Sobremontes, que fueron afectados por la tormenta del lunes pasado, reclaman obras para no volver a inundarse. Que se continúe la obra que dejaron a medio de hacer. Ya la habían empezado la obra. Que se dejaron a medio de hacer en otras gestiones. Eso es nuestro principal reclamo, porque la tragedia que vivimos antes de ayer fue terrible, hubiese sido más trágico de haber perdido vidas humanas que estuvieron como al límite. Los colectivos que pasan y revientan las compuertas. A mí, por ejemplo, me tiraron las compuertas con toda la verja. Si no hubiera ese problema de las inundaciones, no pasaría con lo de los colectivos ese problema también. A mí y a otros vecinos, un montón de vecinos, se reventaron las compuertas. Yo con criaturas al fondo no podía salir por las rejas y el agua. Gracias. Gracias.